Que noche es más corta, que nunca termina, que ganas de verte y comerte la vida Y ya ha llegado el sol, chispilla y calor Todos arriba Todos los días al sol, todos los días al sol, todos los días al sol, todos los días al sol Todos los días al sol, todos los días al sol, todos los días al sol